¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Dead by Daylight y vamos a volver a gastar 500.000 puntazos de sangre como ya los tenemos pero esta vez, como veréis en el título, lo vamos a gastar en el nuevo sobreviviente que ya no es tan nuevo, Ace Visconti, que como veis pues lo tengo a nivel 1 y ya toca subirlo, ¿no señores? pero antes de comenzar, me gustaría desearos un feliz año nuevo a todos, señores ya que este va a ser el primer vídeo del año como ya estáis viendo y así que nada, aprovechar de aquí, espero que hayáis pasar una noche vieja estupenda con la familia, con amigos, con vuestra gente cercana y eso, desearos un feliz año nuevo y nada, vamos al lío a empezar a gastar unos cuantos puntitos de sangre, señores voy a gastar aquí, ya sabéis como funciona esto, hasta el nivel 10 pues a pillarlo todo, tío, a gastar todos los puntos a tope, tío o sea, no nos queda otra, 14.000 puntos es subir un nivel, tío el nivel 1 me parece mucho realmente, ¿no? nada, ahora sabéis que me parece que hasta el nivel 5 o así no aparecen habilidades, aparece la primera habilidad, nivel 1 pero me parece que ya no aparecen más habilidades hasta el nivel 5 si no me equivoco, o sea que ahora tenemos un par de niveles, 3 sin que salgan habilidades, ya sabéis o sea, las que de sangre son las mejores, tío te toca una habilidad que en este caso, ni me acuerdo cuál ha sido pero ha sido una habilidad mala, tío era la de carne gefalosa, puede ser, no lo sé o esa o la de caza menor, una de esas dos era pero, bueno nos ha tocado pues nada, mala habilidad, tío encima, sabéis que hasta el nivel 5 o así no aparecen pero bueno, después lo compensa que a partir del nivel 25 te aparecen 2 por fe de sangre y puedes elegir la que más te interese ya sabéis vamos aquí al lío, nivel 5 en este ya aparece habilidad sí, mira, tenemos la primera habilidad especial de de Ace Visconti que es a mano descubierta que es la de que aumenta el tango de análisis de aura por ejemplo, pues yo que sé, si tienes empatía a nivel 1, que me parece, si no me equivoco que ves a los compañeros heridos a 32 metros pues si llevas empatía y estabilidad pues en vez de a 32 lo ves a 36, ¿no? por así decirlo a nivel 1, ojo que después no sé si son más metros pero vamos, que no merece la pena, tío o sea aumentar el tango de análisis de aura de aura, tío, no lo veo claro y esto no me toca, esto no puede estar pasando y efectivamente, esto no puede estar pasando, tío no me puede tocar esta habilidad, tío, tan mala no puede ser, tío vamos a ver si ahora tenemos más suerte en nivel 7, tío porque habrá que echar unas partidillas con el superviviente, ¿no? ya sabéis que es costumbre ya en el superviviente en el que gastamos los 500.000 puntos probarlo, ¿no? a ver qué tal y me toca ahora objeto de obsesión, tío no me están saliendo las habilidades que me gustaría, la verdad, tío ya sabéis que yo considero o sea, es que esenciales, tío que las tienes que llevar sí o sí son autocuración y sprint, tío a partir de ahí, ya con esas dos ya las otras dos ya pueden variar pero es que autocuración esa es que la necesitas sí o sí porque te da independencia tremenda como yo siempre digo, tío o sea, que te puedas curar tú mismo y no depender de nadie del equipo, tío eso está tremendo ahora me toca lo conseguiremos al 2 lo conseguiremos al 2 no es mala habilidad ojo, ¿eh? lo que pasa es que es una habilidad para ir a salvar a los compis o sea, tú coges, lo bajas de un gancho y lo curas ahí tu factus furius o sea, lo curas bastante escapitito nivel 9 al siguiente nivel ya aparece lento o sea, que a partir del siguiente nivel ya tenemos que andar con ojos señores saben que gastamos los puntitos aquí aparece lento nos lo explica pero nosotros ya sabemos cómo funciona y me toca la primera la segunda habilidad especial de Ace Visconti que es la de tener más suerte que lo que hace es que por cada superviviente que hay vivo otorga a nivel 1 un por ciento de suerte adicional al gesto de supervivientes pero no a mí creo que a mí no, ¿eh? o sea, al gesto de supervivientes es decir si estamos los 4 supervivientes vivos todos los demás supervivientes tienen un 3% más de suerte ¿qué pasa? que si es a nivel 3 no es un 1% solo por supervivientes es un 3 por lo que cada superviviente si estamos todos vivos tendría un 9% más de... de suerte, tío o sea, que no es una tontería un 9% más de suerte no es una tontería yo muchas veces me escapo de gancho porque un Ace llevaba esa habilidad de ojo me toca a Saboteador primera habilidad interesante ya sabéis, señores que el Saboteador me gusta jugarla mucho pero últimamente es verdad que la estoy jugando un poco menos pero no la considero mal la habilidad para nada, ¿eh? de hecho, sabéis que es una de las que más me gusta, vaya vale, pensaba que ya subía de nivel pero parece ser que no que no subo pero pensaba que subía ya y así que nada nivel 12 y me toca que lo conseguiremos al 3% probablemente juguemos y lo conseguiremos ahora, ¿eh? muy probablemente lo juguemos ahora, ¿eh? porque para ir a salvar a los compis es muy buena habilidad la verdad, tío o sea, que no está ni nada mal voy a coger esto de 3.000 y esto también de 3.000 214.000 no hemos fundido más de la mitad de los puntos de sangre, tío y no hemos conseguido tampoco mucho, ¿eh? lo conseguiremos al 3% lo hemos conseguido y ahora nos ha tocado con Calle al 1, tío no sé ahora mismo, tío pero yo creo que lo interesante es lo conseguiremos y Saboteador al 1, tío pero Saboteador al 1 no lo veo claro, ¿eh? voy a coger esto de 5.000 y eso porque me refiero la caja antes que el botiquín creo yo, tío aunque no tengo tu curación, ¿eh? o sea, que puede haber sido una cagada porque no tengo tu curación vamos a ir a por esa que no es una buena habilidad ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama se llama nadie se queda atrás pero no es para nada buena, tío no me gusta para nada voy a coger la astringente porque me, no sé me hace ilusión tener la astringente vamos a coger esto y debería haber coger la linterna, tío me gusta más la linterna que el botiquín no lo he pensado, tío pensaba que iba a poder coger los dos, no sé por qué pero me parece más interesante lo conseguiremos y nos to... o sea, conseguiremos la de... joder, lo diré la linterna y nos toca la tercera habilidad especial de Ace Visconti, tío que lo que hace es que cuando tú registras un baúl un cofre sabéis que siempre te toca un objeto, ¿no? pues con esta habilidad hay un 50% de probabilidades de que cuando... de que el objeto que te toque aparezca con un accesorio poco común o inferior es decir, un accesorio pues... amarillito o más que os vamos por así decirlo eso es nivel 1 después nivel 3 creo que es claro o ultra claro no sé o inferior claro o sea, que te puede tocar una cosa clara o menos creo que es clara ultra claro me parece que nunca es porque te toca poco común después claro y bueno, sí puede ser, ¿eh? la morada y después las clasas puede ser, ¿eh? no estoy seguro pero puede ser, ¿eh? nivel 16 a ver qué nos toca aquí, tío con Calle al Domeka hago en todo, tío qué mala suerte estoy teniendo con... con este superviviente, ¿eh? estoy teniendo bastante mala suerte o sea, yo creo que si sigue así la cosa tocando nuestras habilidades vamos a pillar pero como... como unos campeones, ¿eh? esto vale 5000, ¿cierto? porque está en el segundo círculo por lo que voy a coger esto de aquí y mira, ahora tengo unas pilas verdes, tío es mejor las pilas esas verdes que... que el otro que valía 5000, tío y nos ha costado lo mismo con Calle al 3, tío no lo veo claro, tío no lo veo claro, ¿eh? pero creo que es el primer superviviente con el que tengo con Calle al 3, tío o sea, puede ser, ¿eh? pero que me parece una malísima bueno, malísima a ver, es una habilidad que hace que los objetos te duren un 9% más tanto a ti como los oleados dentro de un área de 8 metros a ver, no es mala pero las hay mejores, tío aunque los objetos te duren más pues sí, tío te duren un 9% más es una barbaridad más, realmente adrenalina en 1 me parece buena habilidad pero al 3, tío y tenemos una llama extra voy a intentar cogerla a ver si no me la quita lente aunque no creo que la juguemos ahora porque esto es para jugarla cuando tengamos buenas habilidades y demás y lo suyo es intentar hacer un logro que hay oculto, señores para el que no lo sepa lo digo si no me equivoco es oculto que es de escaparse los 4 supervivientes a la vez o sea, a la vez por la trampilla, tío y para eso necesitas una llave maestra ahí ha tocado adrenalina pero no vamos a llegar a ella, eh me parece que no puede ser que sí sí, 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 sí que llegamos, eh sí que llegamos ahora esto 8.000 y otro 8.000 y nos quedamos justo con 0 puntos de sangre, chavales 0 puntos de sangre, tío tremendo o sea, vamos a ver que nos podemos equivocar con lo poco que nos ha tocado, tío que no es mucho de habilidades, tío yo creo que llevarlo conseguiremos, tío porque es lo que me parece más interesante te cura de cualquier herida al instante de cualquier herida pero no del estado agonizante ojo que eso es a nivel 3 mmm no lo veo claro, tío no lo veo claro podría llevar con calle podría llevar con calle, tío o llevar esta y abrir cofres y a lo mejor me puede tocar un cofre con accesorio, tío y la probamos esa habilidad, ¿no? mmm voy a llevar esta y así, suerte entonces, al llevar esa habilidad que hace que nos pueda tocar accesorios con un objeto que consigamos en un cofre no voy a llevar ningún objeto porque ya que vamos a ir a buscar cofres no voy a llevar ningún objeto obviamente y de ofrenda pues me pondré alguna ofrendita de punto no sé, audacia no me voy a poner, tío voy a poner 50% objetivos, altruismo voy a poner altruismo, tío porque como yo lo conseguiremos igual funciona o sea, si no llevo esta pues llevaré alguna de estas altruismo, señores o sea, vamos a ir así equipados, poco más, tío porque, ya digo sin objeto porque vamos a ir a buscar cofres y poco más, señores así que nada con este equipamiento como siempre digo nos vemos en las partidas bueno, gente ya estamos aquí en las primeras partiditas pozo de asfixia finca Macmillan vamos a ir directamente a por el cofre que sabemos dónde está en este mapa está aquí en esta casa de aquí y me da igual esprintar, tío porque como no tengo ni sprint ni tengo nada pues me da un poco igual esa ventana está tapada que es la que venía perfecta para ir a por el cofre, tío pero ya va más cerca así que nada pero tocará venir por aquí y abrir este cofre si el sótano está aquí vale, no está podríamos coger el cofre del sótano pero si hubiera estado si lo cogíamos, obviamente tendremos suerte y tocará con accesorios no lo sé, tío pero me interesaría que fuese con accesorios no, yo qué sé por lo menos por probabilidad a ver qué funciona y demás nos ha tocado un botiquín que está bien porque no tenemos autocuración pero con qué? nada nos ha tocado sin accesorios, tío me cago en todo, tío me cago en todo oh! que te has stuneado, Willy madre mía que te has stuneado ojo ojo huyan huyan que me ha escuchado que me ha escuchado ah! me ha tirado muy mal, tío esa tabla, tío muy mal, eh me he puesto nervioso y la he tirado muy mal hostia, pero que y estas piedras que les pasa, tío ojo ojo va a partir el tablón pues huyan, tío me cago en todo, tío que me haya encontrado a mí el primero, tío vaya mala suerte, tío vale, y bien, eh vamos a intentar aquí hacerle un poco el lío entre los pales estos y poco más, tío no podemos hacer otra cosa más que hacerle aquí el lío, tío sin spray, sin nada, tío y no te stuneas, tío me parece tremendo que no te hayas stuneado, eh ah, que viene que viene y no se es que me cago en todo, tío no se stunea, tío vaya mala suerte estoy teniendo, eh vale, ahí viene es que se pasa se pasa lejos, tío y es lo que pasa, macho que hago en todo he tirado muchos pales, tío y no le stuneo ni una vez vale, se ha puesto a perseguir al otro bien, por lo menos me lo ha quitado encima a ver si por lo menos esa toma es prestigio, tío a ver si tiene más habilidades y puede hacer algo más pero que no le hayas stuneado yo ni una vez, tío he tirado como cuatro o cinco pales, tío no lo stuneo ni una vez muy mal, eh muy mal por mi parte, eh voy a quitar este este totem de aquí ojo esa me stoma basta, escriba, tío tiene golpe decisivo y todo o sea, basta, escriba yo no tengo nada, tío no tengo nada tengo una habilidad para mí los cofres no han funcionado así que ya miréis tengo udacia casi al tope se han hecho ese motor de ahí voy a ver si me puedo hacer otro motor ese motor también está hecho se está laggeando la partida no sé por qué, tío el asesino que se pone a descargar creo que voy a ir al sótano para abrir el cofre del tirón o me pongo a hacer el motor ojo la curamos, tío ya ha perdido al asesino, tío qué buena hostia va a ser el skill check, tío le dio el espacio y tiró el tablón, tío es que también mi mala suerte es tremenda, eh pero mucha, eh o sea, mi mala suerte ha sido tremenda ahí o sea, el skill check le voy a dar termino de curarle y por eso le doy esto, tío le tiro el tablón mala suerte, tío o sea, es mi pueblo vamos huyan, huyan huyan vale, me puedo curar con el botiquín no me va a dar, eh o sea, necesito que alguien me termine de curar, tío joder dónde estarán aquí los compis ahora, macho necesito compis que me curen ojo cúrame es que el totem no puede parar de purificarlo, macho porque tiene que ah, mira pero él también está nido si nos podemos curar los dos me intenta salvar al compi como tengo lo conseguiremos lo curaré rápido o al menos lo intentaré, vale o sea, me cura le curo y vamos a por él del tirón qué suerte que le he escuchado purificando el totem, eh o sea, flipante voy aquí a terminarle de curar, tío no se ha hecho invisible, eh no ha sonado que se haya hecho invisible del todo ahora a ver ahora sí es invisible ojo si le saco lo voy a intentar curar en el sitio, eh o sea, me da igual lo voy a intentar va, está ahí, tío se va allí a campear, tío lo han sacado, lo han sacado qué buena pues entonces si lo han sacado creo que voy a intentar hacerme un motor, tío el de aquí o algo por hacer algo, tío le ha tanqueado el que la ha sacado la ha tanqueado ojo ojo que le he hecho el lío por la ventana huyan por aquí hay muchos palés, eh por aquí los tiro yo todos me va siguiendo, eh no pueden curar al al que está tirado, tío por aquí no tiro yo palés pero no hay curarán al que está tirado o no lo curarán hoy, tío ¿qué hago en todo? yo tengo duda hacia el tope y con lo poco más que he hecho ¿dónde está, tío? ¿lo he curado o qué, tío? me he quedado pillado ojo, lo han curado, lo han curado vale tengo un problema y gordo no tengo tu curación el botiquín no le queda nada y no me voy a curar por aquí no hay motores y no tengo saboteador por lo que me tengo que ir para la otra parte del mapa y allí está el asesino porque aquí no tengo nada que hacer no hay ni totems no tengo saboteador para quitar ganchos no hay motor ¡ah! hay un motor perfecto, tío me voy a quedar haciendo este motor o sea, no puedo ir allí estando herido estando el asesino allí lo siento mucho, tío me gustaría pero no puedo este motor me acaba de dar la vida o sea, estoy herido no me puedo curar o sea, no puedo ir a aquella parte del mapa y aquella parte del mapa lo hemos prohibido porque está el asesino allí estoy herido ha pillado la taquilla, tío y es que no puedo hacer mucho, tío o sea, es es una impotencia el no tener autocuración o sea, os dais cuenta de lo imprescindible que es autocuración ahora no me puedo curar, tío si me ve el asesino estoy muerto o sea, estoy tirado al suelo es un problema, tío y gordo ahí está aparte un tablón allí al fondo creo que el asesino ahí le han tirado un palé voy a intentar ir, tío pero 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 me estoy jugando mucho pero mucho la vida, eh vale, la he pillado allí vale, bien si lo coge vale, lo coge puedo sacar a este y curarle aquí in situ con lo conseguiremos, eh ven, ven que te curo, compi ven, ven, ven mira qué velocidad de curar con lo conseguiremos, tío del tirón, eh y me puedo curar a mí también, eh pero cúrame, cúrame, compi ahí está y encima es un 2p0, tío es que se merece se merece la vida, tío se merece la vida este 2p0 ese ha muerto del tirón, eh y viene para acá al asesino, creo, eh intenta hacer un ninja aquí por si viene ha sonado ahí, eh ahí está me cago en todo, tío asesino de Dios me la voy a llevar, eh pues me la llevo vengo por aquí y está bastante complicado, eh está bastante complicado que no me pille ahora mismo, eh de hecho me va a pillar y me va a colgar en este gancho porque no me queda otra no, no me queda otra alternativa que esa, eh no hay tablón aquí ni nada porque, o sea, obviamente aquí no hay que exponer hay que exponerlo en el otro lado y ya me pilló me va a venir aquí a la esquina ojo, no lo perder así me va a matar, tío o sea, no puedo hacer nada, tío me va a matar y me va a colgar ahí no voy a hacer nada en fin, bueno vamos a hacer un poquito de acontero para hacer prep tira apretón al 3 tú, o sea, flipa apretón directo al 3 de hecho pasa de colgarme aquí no, mira, me colga aquí, tío no se complica la vida me va a colgar los compis ya están haciendo un motor lo han terminado, tío a ver si me pueden sacar porque el tío como mínimo parece que no campea o sea, yo el que se acaban testando heridos es porque el tío no ha campeado, tío o sea, lógicamente pero ahora sí está campeando, tío está campeando, güey está ahí está medio, medio, tío está medio, medio porque ahora estás delante al otro no le campeó pero nada, eh o sea, lo hizo ahí, chapó y ahora parece que se ha alejado no, mira, está aquí otra vez no, está aquí, ¿por qué? ¿la ha visto, eh? creo no, no lo ha visto sí, sí, lo ha visto lo ha visto he hecho el truco, no lo he visto pero sí lo ha visto sí que lo ha visto sí que te ha visto, lauri te estaba buscando pero no, no lo ha visto que a mí, ¿por qué sí? me campeas, tío y al otro no no lo entiendo no lo puedo entender he visto a la lauri a ver si el otro puede venir no, pero si es que le pego una hostia y vuelve, tío o sea, quiere mi muerte, tío quiere mi muerte porque me iba a morir en una esquina, tío o sea, el medio de la esquina opuesta al sótano porque tenía apretón si me cae en mitad del mapa me lleva al sótano, tío no quería eso en fin, cosas que pasan, tío cosas que pasan aquí lo tenemos estoy campeando aquí lo tenemos esto es cuando yo me quejo de un camper, tío pero bueno cosas que pasan, tío cosas que pasan sabemos que con esta habilidad que llevamos no nos queda otra que pillar y más si el tío juega así obviamente no se puede hacer otra cosa, tío en fin acabamos la partida, tío ya sabemos que con esta habilidad no podemos hacer mucho pero igualmente no sé si habremos cankeado yo diría que sí o sea, habríamos conseguido un pip aunque no nos sirve de mucho pero hemos conseguido un pip o sea, que ya está bastante bien tío, con estas habilidades que llevamos tío, o sea lo conseguiremos le da uso la otra no porque no ha funcionado pero bueno o sea, no puedo hacer mucho más, tío cosas que pasan, wey yo creo que sí mira, hemos sacado 14.000 puntos o sea, hemos cankeado de sobra que llegamos aquí, tío de sobra con las malas habilidades que tenemos pues está bastante bien, tío y con asesinos cango 1 contra superdientes que son cango 18 y 20, tío o sea, lo más que soy yo es 1, obviamente y este que es 8, tío me parece tremendo que contra superdientes cango 18 y 20 necesite campear no lo sé, tío así que nada, chavales sabemos que con esta habilidad no podemos hacer mucho más pero nada vamos a intentarlo en otra partidita vamos a ver cómo se nos da bueno, gente segunda partidita creo que en el momento Granja Coldwind a ver si esta sea mejor aún que la anterior que ya sabéis que aunque hayamos pillado hemos conseguido más de 10.000 puntos que es de lo que se trata el juego ya sabéis cómo funciona y nos toca un hillbilly o al menos lo que parece ser un hillbilly porque ya sabéis que como últimamente están con tanto exploit la gente y usando tanto bug y se ponen Michael Myers con la motosicleta de hillbilly y demás ya no te puedes ni fiar me molaría encontrar un cofre pero como no tengo ni idea pues está complicado de hecho no sé si empezar el motor y irme, tío pues si viene el hillbilly para acá que no que se ponga aquí a buscar a alguien porque el motor está empezado pero que no me encuentre nunca ¿sabes lo que te digo? no estaría nada mal ojo le ha pillado a este aquí es un trampero con motosicleta tío ¿te das cuenta? un trampero con motosicleta tío un tío usando el exploit pues es un tío que se va a llevar un fiaport así de simple así de simple es esto y así funciona tío así de simple y así funciona tan simple como esto ahí viene ahí viene tío o sea es un tío que se va a llevar un geaport tío así de simple porque usa el exploit tío ya es un trampero con motosicleta punto tío o sea es que no hay otra en este caso pues no es tan malo tío porque porque sí porque no deja de ser un tío que se le escucha pero otras veces se pone el Michael Mayer tío que no se lo llevan con la motosicleta y es en plan vale tío ¿cómo quieres que juegue contra ti? si no se te oye y vas con una motosicleta a ese tío me lo he farmeado tío o sea en todas aquellas pensaba que me daba tiempo a curarle con lo conseguiremos pero no macho pero no macho estaba yo equivocadísimo estaba yo muy equivocado y se suicida tío estaba yo muy equivocado tío pensaba que me iba a dar tiempo a a de esto vamos a ir a curarle y no me ha dado tiempo tío tío se me hace un cepor tío o sea es que me da cabía tío ¿por qué se tiene que poner un objeto o un asesino que no es tío que no macho es que ya se te da hasta la gana tío de jugar la partida aunque ya te digo dentro de lo malo no es tan malo tío es un trampero con la motosicleta tío lo peor es un un como se llama tío un Michael Mayer tío con motosicleta o yo que sé un Michael Mayer con trampas yo que sé tío eso es lo peor en fin el tío se ha enfadado obviamente tío y se ha asustiado porque o sea le he farmeado tío yo pensaba que me ha dado tiempo curarle con lo conseguiremos y he estado equivocado pero mucho él ha confiado también tío porque él si la shift se suelta y se puede ir tío y no me dejó curarle pero ahí parece que me dejó macho o sea que también se podía haber asustado me voy a ir de aquí pero ya el problema es que no tengo tu curación por lo que me viene bastante bien que la clodeta esta me cure si me curas pues perfecto clodet si no pues se intentó tío clodet ahí viene pero madre mía como gira este trampero tú trampero o hillbilly ya no se yo ni como llamarle así te lo digo que si que si que me vas a causar a mi el golpe quien yo te diga en fin aquí tenemos a la nea que si pero donde me ibas es capaz de tener hasta vínculo tío porque es como que ha venido directo sabes aquí tenemos un cofre tío me cago en todo ahí venía yo creo que tiene hasta vínculo tío porque es como que saben en todo momento donde estoy te das cuenta que si que si que vas a ir a escucharme el golpe de quien yo te diga a ver estamos muertos vale chavales esto es un hecho tenemos judacia al tope al turismo tenemos algo porque salvamos al otro pero está bastante complicado ganar esta partida así te lo digo eres un pesado tío que no te hacen ni idea de lo pesado que eres encima te vas a llevar un Geport tío es que es así de simple te vas a llevar un Geport por pesado estamos muertos eh chavales o sea eso es un hecho y aquí está el sótano uff pensaba que no iba a dar el golpe pero escucho cargando el golpe y digo ahí viene yo creo que faltaría también comerse un cepo del trampero tío como me lo lio yo tío en cuanto he visto que tiran motos si es que digo digo es es hillbilly pero puede ser un un algo tío quien sabe huyan huyan del trampero chitero huyan del trampero chitero que pesado es tío es que viene tío detrás que pesado que flipas tío o sea estamos haciendo perder el tiempo un montón eh pero pero está complicado tío con Ace ojo me ha dejado que no tío que sigue viniendo a por mí tío que es un pesado o sea no te haces lidia de lo pesado que es aquí el colega que pesado eres déjame en paz tío no voy a llegar al tablón que es verdad no mires atrás que pesado no te haces no te haces lidia de lo pesado que es este trampero hillbilly así te lo digo ojo que pesado es madre mía Willy que pesado es que pesado eres tío es que no te lo puedo creer lo pesado que eres tú o sea no te lo puedo creer creo que está con el otro ojo creo que sí que está con el otro pero este botiquín no me da para curarme no te lo puedo creer que me sigas persiguiendo tío o sea no te lo puedo creer o sea es imposible que yo te pueda creer eso tío muy fan de este tío madre mía tú pero que lleva toda la partida atrás mía que me parece increíble esto madre mía tú y tiene trampas ¿habéis visto esa trampa de ahí? pero como puede haber alguien tan pesado como tú colega ¿cómo puede haber alguien tan pesado como tú? y ahora coges más ahora coges más ¿pero qué dices? ¿qué dices? que tiene trampas ahí tiene una trampa ahí tiene una trampa chavales ahí tiene una trampa o sea me está diciendo que el tío tiene trampas y va con motosieja y hace de todo tío no te lo puedo creer o sea es que no te lo puedo creer eso o sea no te lo puedo creer me va a campear encima seguro tío míralo 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 un tío un tío un tío que se aprovecha de bugs me hace facecam tío tremendo tremendo chavales o sea al tío este cuando le veamos el perfil tío ahí hay que aportarle todo el mundo que podáis tío o sea me parece tremendo esto macho ahora le vamos a ver el nombre en cuanto vemos la partida un tío que te hace facecam que se aproveche de bugs y que juega con con trap a la vez increíble increíble y no descarto que tenga habilidades como vínculo y demás porque se ve en todo momento donde estaba en todo momento tío no fallaba que sí que puede ser por sonido puede ser por lo que quieras pero no fallaba en ningún momento tío huele claro la verdad huele claro no lo hemos engañado chavales no lo hemos engañado huele bastante claro tío los compis yo tampoco sé mucho lo que han hecho tío han hecho solo con motores es lo que han perseguido toda la partida no sé cuánto tiempo pero más perseguió un buen gato o sea tremendo tío tremendo o sea chavales y todo el mundo hay que portar el perfil de este hombre por favor tío porque me parece tremendo un tío que se aprovecha de bugs se merece un van permanente tío se merece un van permanente macho vamos a ver ahora el nombre nosotros hemos hecho un montón de puntos hemos hecho 13.000 o así si no me equivoco no he gankeado pero tenía 8.000 dudacias o sea ha hecho 12.000 el tío es cango 3 Chessus mira empatía ojo empatía vea a los supervivientes heridos vínculo vea a los supervivientes o sea me está diciendo que un asesino lleva habilidades de supervivientes vínculo empatía chavales report por 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 competencia desleal using bugs and exploits no sé si se escribe así o no pero tío o sea solo tengo que poner tío un asesino que va con lo que decía va con vínculo o sea vea a todos los supervivientes en un rango de 12 metros empatía vea a todos los supervivientes heridos en un rango de 32 metros tío y encima va con el trampero con la motosiega tío gport clarísimo chavales y nada y hasta aquí el vídeo de hoy después de encontrarnos con este tío que se aprovecha de los bugs a tope que sabéis que este bug está a la orden del día hoy día pero esto se merece ban tío de hecho están baneando por esto chavales así que nada hasta aquí el vídeo de hoy que ha estado teniendo un puntazo de sangre con el Visconti chavales espero que os haya gustado si ya sois lo que tenéis que hacer como siempre digo incrementad el botón de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o stream misiones adiós chavales